...y de vos. Vamos con él. He tramado en el ensueño la voz de las gardenias que emblanquecen de mórbida sabiduría algunas enamoradas poesías. He diseminado el terror con mi belleza y he ordenado con silencio el cosmos que ejecuta con mi palabra. Y no he encontrado nunca ni una sola razón para dejar de ejercer la geometría, ese don que el hambre me proporcionó para infundir las leyes del reino que me oprime. A las majestades acurrucadas en sus cuevas de piedra, cemento o madera las invito a que compartan, si es que queda, un poco del veneno ensordecedor que coloca las almas de los cuerpos extraviados. Con esa dosis matemos al hombre y construyamos nuestra propia dinastía. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!